bueno amigos continuamos con la última parte de este evento en el barrio el tamarindo de la aldea de san jose celebrando tres cumpleaños hoy en este día el cumpleaños número 85 para don florentino díaz al igual para su esposa también 86 años para doña mirtalina mendoza al igual que también para su bisnieta ainara ortega díaz en este momento estamos presenciando lo que es la reventada de la piñata por parte de la cumpleañera que está festejando un añito de vida junto a sus padres también a sus bisabuelos y demás amistades que la acompañan en este día tenemos también a la cumpleañera quedando la piñata en este momento vamos a presenciar al cumpleañero que también va a quebrar la piñata para reventarla un poco de amor que no se provoca el cuerpo del amor que no se provoca el cuerpo del amor que no se provoca el cuerpo del amor andate bonita lo que no se convierta el cuerpo del amor de donde no se Vad este y levita para la cumpleañera que no se encuentra el cuerpo del cosmo y demás amistades que no seolve en este momento en este ritmo y demás amistades que no kevinas que no se sava revent 사고 el corazon y nada desayStation del amor que no se kazen que te mandan con el 참 y ¡Gracias por ver el video! 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 No importa que la lluvia caiga y que me esté jugando, yo te esperaré Haz que sales tu rumbo a la fiesta, se encuentra lejos de tu casa Haz que sales tu rumbo a la fiesta, se encuentra lejos de tu casa Haz que sales tu rumbo a la fiesta, se encuentra lejos de tu casa Haz que sales tu rumbo a la fiesta, se encuentra lejos de tu casa Haz que sales tu rumbo a la fiesta, se encuentra lejos de tu casa Haz que sales tu rumbo a la fiesta, se encuentra lejos de tu casa Haz que sales tu rumbo a la fiesta, se encuentra lejos de tu casa Haz que sales tu rumbo a la fiesta, se encuentra lejos de tu casa Haz que sales tu rumbo a la fiesta, se encuentra lejos de tu casa Haz que sales tu rumbo a la fiesta, se encuentra lejos de tu casa Haz que sales tu rumbo a la fiesta, se encuentra lejos de tu casa Bueno amigos, es así como también ha llegado a su final este evento, no sin antes darle las gracias a los patrocinadores, también queremos saludar a la patrocinadora del video hasta el estado de Indiana, a Elia Arely Díaz, muchísimas gracias por la invitación y por permitir que Filmaciones Fronteras se encuentre filmando este evento en el barrio El Tamarindo. Invitándolos a todos a que se suscriban a nuestra plataforma de YouTube, también estamos en TikTok, en Facebook como Filmaciones Frontera. Saludos y bendiciones para todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!